Hola a todos los viajeros trabeleros, hoy voy a compartirles una nueva experiencia conmigo es la primera vez que voy a conocer pingüinos y estamos camino al acuario así que acompáñenme y veamos como me va Primero tuvimos que tomar la ruta 757 en Kostan Street en el centro de Auckland en New Zealand para llegar al Sea Life Aquarium nos subimos, pagamos nuestro pasaje esperamos aproximadamente unos 15 minutos mientras nos deleitábamos con el paisaje del mar de Auckland y bueno, ahora sí llegamos al acuario que queda a la frente como pueden ver, por todos lados está el Sky Tower ¿por qué al lado? pero ya estamos aquí el precio de los tickets fluctúa según la edad es decir, si tienes más de 16 años pagarás 39 dólares y los niños de entre 3 y 15 años pagan 27 dólares aunque sinceramente creo que yo debí pagar como niño porque apenas entré me sentía como uno más quiero que pasen sin Marianne trata de seguirme no, ven 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 prueba conmigo oh my gosh I told you try again and tell me what do you feel Y como ya es momento de entrar Acompáñenme a vivir una aventura marina Probablemente sin igual He ido a diferentes acuarios De diferentes partes del mundo Pero este es único Los animales son enormes Y muchos de ellos nunca las había visto Si quieren ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro esto! ¡Claro esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Claro esto! ¡Claro esto! ¡Timbing! ¡Nemo! ¡Oh, Dios mío! ¿Puedes explicarme? En serio, me siento como un niño chiquito aquí, de nuevo Viendo pingüinos y animales que nunca había visto Sigamos viendo Ok, miren bien Miren su piel Necesitamos que te muevas para que la gente sepa que eres un pez, oye Oye, a simple vista parecería que son pequeñitos Pero en realidad son enormes No tienen idea No tienen idea del tamaño de esto O sea, para que se den una idea Este de aquí tiene las dimensiones de todo lo largo de mi mano Y creo que un poco más Es enorme Look at me, baby Look at me Hello, dear Imagínense poder hacer esto tan cerca de ellos Oh my God Una vez que vemos la ubicación geográfica de Nueva Zelanda La verdad es que no es muy difícil entender por qué hay tantos pingüinos acá Y sí, probablemente para ustedes puede ser lo más normal del mundo ver pingüinos Pero para un ecuatoriano, créanme que no Es como los gringos viendo focas en Galápagos Ya, igualito Así me sentí Es más, hasta siento un poco de vergüenza de hecho Porque en esta experiencia realmente me dejé llevar tú y yo Pero bueno Los invito a que vean qué tan estúpido me comporté Oh my God Miren Es increíble No puede ser Oh my God Es enorme ¿Qué pasó con la tía? ¿Qué pasó con la tía? ¿Qué pasó con la tía? ¡Suscríbete! 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 No puedo explicar Esto es increíble Lo que siempre lo sabía Lo que siempre lo había visto Pero nunca lo había visto en la vida real Me sentí como un niño ¡Qué así! Yo no lo Предo Reguna ¡Vale! ¡Qué así! Él parece un líder De hecho Éste es un mayor la aventura estaba llegando a su fin y justo cuando era momento de partir el acuario se encargó de darme un regalo muy singular ¿Quién está aquí? Déjame ver... ¡George! ¡Oh, Dios mío! ¡George es un hombre! El nacido es el 22 de novembro de 2014 y su partner es... Ski es otro pingüín y ya saben, si quieren seguir conociendo el mundo conmigo solo dale like a este video si no quieres darle like, no importa, solo comenta y si no quieres hacer ninguna de las dos cosas, no te queda de otra que suscribirte Esta vez los saluditos son para Víctor Naranjo, Martí Casé y Joshua Cortés Gracias por dejarme sus mensajes en el video anterior y no se olviden, piensen en grande, trabajen dulces y sigan sus pasiones Yo soy George Hidalgo y hasta la próxima semana